Pero es una decisión madura, fruto de reflexiones muy intensas. Fue la primera vez que escuchamos a Leticia Ortiz como futura princesa de Asturias. Cinco días más tarde se celebraba la pedida de mano oficial. El cariño de los reyes y por supuesto el ejemplo imparable de la reina. La periodista dejaba su carrera vocacional. Estaba siempre ahí, porque la vez que estoy aquí me pone mal. Y el 22 de mayo de 2004, su vida en un Rolls Royce bajo una intensa lluvia, llegaba a la Catedral de la Almudena para convertirse en princesa. Yo Leticia te recibo a ti Felipe como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. Don Felipe cumplió su promesa, se casaba por amor. Este tímido beso desde el balcón es el punto de partida de su vida oficial como príncipes de Asturias. ¡Salud! ¡Salud a Monterrey! ¡Salud a Monterrey! México fue su primer viaje juntos. Presidieron en Monterrey la inauguración del Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. ¡Salud a Monterrey! ¡Salud a Monterrey! ¡Salud a Monterrey! Decenas de viajes y miles de actos oficiales han copado la agenda de Doña Leticia estos años. Declaro inaugurado el IX Congreso de Academias Hideramericanas de la Historia. Se levanta la sesión. El 31 de octubre de 2005 nacía la infanta Leonor. Y dos años más tarde su otra hija, la infanta Sofía. Momentos felices que contrastan con los más tristes. Su hermana pequeña, Erika Ortiz, fallecía a los 31 años, dejando a la princesa totalmente destrozada. En este tiempo hemos visto llorar, reír y emocionarse a Leticia Ortiz. Y es un momento especial para mí porque es la primera vez que presido un acto en esta ciudad, en Barcelona. Ha sido criticada y alabada a partes iguales. ¿Cómo la va a celebrar? Tranquilo. En su 40 cumpleaños Leticia posaba con sus dos hijas y su marido. Diez años separan estas dos imágenes. La de la joven periodista y la princesa Madura, camino de convertirse en la reina de España.